en el cual te voy a enseñar a como guardar un documento de powerpoint 2006 como plantilla de powerpoint bueno primero que nada lo que tu tienes que hacer es irte a la opción de archivo guardar como, examinar y aquí tu vas a ponerle en bibliotecas en documentos, entonces aquí tu le pones el nombre el nombre del archivo y en mi caso lo voy a poner en número 5 por ejemplo, aquí en opción, aquí en tipo le das click aquí y te vas a la opción a donde dijimos plantilla de powerpoint le das aquí y por último lo que tu vas a hacer es que te manda o te cambia a disco local de, pero no lo queremos en disco local de, lo queremos en documentos entonces le vas a dar a la opción de guardar y tu notarás que ya se ha guardado entonces lo siguiente que hay que hacer es irnos a lo que es la carpetita de biblioteca y documentos y nosotros estaremos aquí estará tu documento y esto sería todo de este video tutorial